A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Catorce años después del golpe de estado que estremeció la vida institucional y la vida de todos los hondureños y hondureñas y que repercutió en el continente en general como el primer golpe de estado exitoso en el siglo XXI, Honduras sigue envuelta en una conflictividad que parece agudizarse cada día. Y justo para hablar de este tema, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas a este espacio de análisis del directo al grano. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el padre Ismael Moreno, padre Melo, compañero de El Eric y de Radio Progreso. Bienvenido a este espacio de análisis, padre. Hola, Leslie Vanegas. Hola, amigos y amigas. Me da un enorme gusto poder estar con usted, Leslie Vanegas, para compartir estas reflexiones desde este importante espacio de directo al grano. Para comenzar e ir directo al grano, como es el nombre de nuestro programa, padre, ¿cómo podríamos decir que está Honduras a catorce años del golpe de estado? Con una institucionalidad extremadamente deteriorada, creo que el mayor golpe del golpe de estado fue a la institucionalidad del estado hondureño y que abrió las puertas, abrió las puertas a un gobierno definido por el crimen organizado, por el narcotráfico especialmente, que ya venía sembrando y venía instalándose en Honduras a partir del siglo XXI, primordialmente, y que con el golpe de estado podemos decir que adquirió carta de ciudadanía para conducir la institucionalidad del estado. Y dentro, bueno, de todo lo que nos ha tocado vivir en estos catorce años, ¿qué conflictos específicos podríamos decir que más se han agudizado y que más han marcado la vida de la población hondureña? El golpe de estado abrió, podemos decir, las riendas, dio riendas sueltas a la criminalidad organizada y con esta dinámica de control por parte del estado, creo que yo podría decir que se abrió y se consolidó lo que podríamos llamar, lo que hemos llamado aquí en Radio Progreso y en el Eric, el pacto de impunidad. O sea, esa expresión que en Guatemala es el pacto de corruptos, aquí es el pacto de impunidad y podemos decir que estos catorce años, especialmente desde el día del golpe de estado hasta el 28 de noviembre, cuando fueron las elecciones, podemos decir que ha sido el gobierno, ha sido la institucionalidad de la irregularidad y ha destapado todos los conflictos. Yo podría decir básicamente, Leslie Banega, que hay como tres claves para interpretar estos catorce años, que es la clave de la conflictividad agraria, la clave de la conflictividad ambiental y la clave de la conflictividad de los derechos humanos, que están íntimamente articulados y que ninguno de los tres puede verse sin los otros. Y esta conflictividad es la que hemos venido expresando y hemos venido experimentando a lo largo de estos catorce años. Estas tres claves dan rienda suelta a otros conflictos, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia en el país. Podemos hablar de que hemos tenido dinámicas de violencia destructiva, como es evidentemente la violencia, pero también hemos tenido el conflicto energético y el conflicto que nos vincula con la ingobernabilidad. Hemos tenido catorce años de ingobernabilidad, entendiendo la ingobernabilidad como aquella incapacidad del Estado de tener control, de tener control sobre los dinamismos fundamentales y podemos hablar de que la ingobernabilidad es aquello que desde el control del Estado por parte de los grupos criminales se impide que se fortalezca la institucionalidad y por lo tanto aporte y abra las puertas para la impunidad y para la corrupción. Llevamos aproximadamente un año con seis meses de este gobierno, doña Xiomara Castro. Con respecto a lo que usted menciona, el pacto de impunidad, ¿sigue vigente en el país? Con mucha fuerza. Quiero yo advertir que el gobierno que se inauguró el 27 de enero del año 2022, que presidió doña Xiomara, que ha presidido doña Xiomara Castro Sarmiento, se presenta y se presentó y se sigue presentando como una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Lo que ocurre es que no podemos dejar de lado de que esta administración encontró los desastres más grandes del siglo, expresado en estas conflictividades de las que hemos anotado, pero a su vez despertó expectativas mucho más allá de la capacidad de un gobierno para responder. O sea, solo comenzando, mucha población desempleada esperaba impacientemente la llegada de un nuevo gobierno que le resolviera el problema del empleo. Cuando no se lo resuelve, porque no tiene una varita mágica para resolver un desempleo que afecta al 70% de la sociedad hondureña, esta población tiene como tres caminos. Uno, se desencanta y responsabiliza al gobierno de no darle empleo. Segundo, agarra la mochilita, la población juvenil, y se va para Estados Unidos. Y tercero, se desencanta y muchos de estas juventudes toman el camino de los corredores subterráneos de la delincuencia, de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. Delincuencia, migración y desencanto son como los tres rasgos que deja una población que esperaba que se le resolvieran inmediatamente los problemas, especialmente del empleo. Creo que el desencanto sigue creciendo en la medida en que los grandes problemas que esperaban que se resolvieran se agudicen, y a su vez también cuando se advierte que el propio gobierno está atrapado en una maraña de intereses internos que están provocados por la búsqueda afanosa de cuotas de poder por parte de los mismos grupos al interior del partido libre que está en el gobierno, y que en la medida en que también sectores internos de libre afanosamente están buscando cuotas de poder para la siguiente campaña electoral, esto aumenta el desencanto y aumenta también la pérdida de capacidad del gobierno para responder a las grandes expectativas por las cuales millones de personas fueron a las urnas a depositar su voto. Sobre esos riesgos que se corren de cara a tener esa mirada excesiva en la campaña electoral por parte incluso de esos grupos que están en el gobierno, vamos a hablar más adelante, pero antes con lo que usted mencionaba, esa conflictividad en el tema agrario, derechos humanos, en el tema de seguridad, ¿quiénes propiamente a 14 años del golpe de Estado están atizando esa conflictividad y quiénes se benefician más? ¿Quiénes atizan la conflictividad? Hay sectores especialmente interesados en un retorno atrás y que están todavía más radicalizados, que son grupos que están, creo yo, sin duda, liderados por el Partido Nacional, por los líderes del Partido Nacional, y estos líderes del Partido Nacional que uno nunca sabe dónde está la línea divisoria entre la institucionalidad política partidaria y dónde comienzan las estructuras de criminalidad. O sea, el Partido Nacional está interesado en aprovechar todo el desencanto de amplios sectores de la sociedad hondureña porque no encuentra que le respondan a sus expectativas y están aprovechando todo lo que puedan para que estos desaciertos se conviertan en oportunidades para seguir afectando y para seguir destruyendo. ¿Qué es lo que buscan estos sectores? Que yo, junto con otros analistas, le llamamos los anti, están buscando destruir el proceso, el proyecto que encabeza el gobierno que preside doña Semana Castro, pero el objetivo no solamente es destruir, sino que el destruir es el medio para retornar con más fuerza en el siguiente proceso electoral, para encabezar de nuevo el gobierno y la conducción del Estado para seguir a rienda suelta con sus privilegios y acentuando la impunidad y aprovechando todo lo que puede ser el Estado para beneficios particulares y para continuar con ese asocio con la criminalidad organizada. ¿Y cómo valora, padre, la forma en que el gobierno está abordando estos conflictos? Creo que hay respuestas que, desde mi punto de vista, son importantes, como por ejemplo propuestas relacionadas con la ley, la iniciativa de la ley de justicia tributaria, que creo yo que es interesante porque es una propuesta que trata de tocar el fondo del modelo que produce desigualdades. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo. O, por ejemplo, la iniciativa de poner en marcha relaciones internacionales con la China, creo yo que también son decisiones que, desde mi punto de vista, se deben aplaudir. No porque salgamos de Estados Unidos, de quien se ha dependido enormemente, para caer en otra dependencia. Internacional con otro imperio, porque la China también es un imperio. Sino porque Honduras tiene que aprovechar las oportunidades de abrirse a las relaciones internacionales pluralistas. Que así como ha tenido relaciones con Estados Unidos, creo que tiene que ejercer su autonomía y su soberanía en esas relaciones con Estados Unidos, y tiene que ejercer sus nuevas relaciones con América Latina, con Europa y también con la China, que qué bueno que se ha abierto, pero en el marco de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, para sacar el mayor provecho, para sacar adelante las dinámicas que actualmente son de deterioro en el país, para avanzar en el mediano y largo plazo hacia un país que tenga más capacidad para aprovechar sus recursos internos. No dependiendo de propuestas exógenas, sino impulsar propuestas endógenas que nunca le hemos tenido claramente dentro de la historia del país. Y en materia de seguridad, ¿cómo ve el abordaje? Especialmente porque hemos visto las últimas decisiones que ha tomado la mandataria, donde se está dando mayor facultad o poder a los militares. Son decisiones muy ambivalentes. Son decisiones ambiguas, porque por una parte hay un clamor ciudadano, un clamor de la ciudadanía. Ahí sí que no de un sector de la ciudadanía, sino que de toda la ciudadanía hay un clamor para que el gobierno pueda ejercer control sobre las cárceles, sobre los barrios, sobre las colonias, sobre el territorio nacional. Porque algo que es importante, querida Leslie, y es que este gobierno, pero los gobiernos anteriores, es decir, el Estado, perdió el control del monopolio sobre la violencia. Porque uno de los rasgos que han de identificar a un Estado democrático es el monopolio de la violencia, es decir, que controle las dinámicas de la violencia. El Estado hondureño lo perdió hace bastantes años. De manera que, de muy diversas maneras, lo fue delegando. A través de las Fuerzas Armadas, a través de la policía, se fue delegando grupos privados. Y grupos privados, muchos de ellos peligrosos, como por ejemplo, imagínense, delegar la violencia a grupos irregulares vinculados con el narcotráfico, eso es muy peligroso. O, por ejemplo, hacia las agencias privadas de seguridad, que en este momento creo que están por encima de los 150 mil, eso es altamente peligroso para el país. Pienso que recuperar ese control de la violencia es muy importante. Sin embargo, recuperar la violencia delegándole a unas estructuras militares que a lo largo, al menos, de 40 o de 50 años, tanto daño le ha provocado a la sociedad hondureña con la violación de derechos humanos, con el vínculo con el narcotráfico. No hay que olvidar, no se puede negar, sería cerrar los ojos, desconocer que fueron las Fuerzas Armadas las que abrieron las puertas en la década de los 70 y de los 80 para que ingresara el narcotráfico con unas Fuerzas Armadas que son responsables de la desaparición de al menos 184 ciudadanos, con unas Fuerzas Armadas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos y que recientemente, en el año 2017, fueron las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público directamente responsables de la muerte de ciudadanos que se opusieron al fructo electoral. A mí me parece que hacerlo sin haber pasado por romper con la impunidad y con investigaciones serias que llevaran a los juzgados, que llevaran a condenar a los responsables dentro de las Fuerzas Armadas de estos crímenes, me parece a mí que es una irresponsabilidad histórica por parte del gobierno. Las Fuerzas Armadas siguen siendo las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público siguen siendo la misma Policía Militar del Orden Público, aunque se hinquen y prometan que ya no van a ser como antes, pero tiene que pasar por la justicia y una justicia que condene, que condene legalmente, un proceso legal que condene a los responsables. Mientras no ocurra esto, todo lo demás puede ser buena voluntad, pero no podemos nosotros aceptar que las cárceles y la seguridad del país estén en manos de una Fuerza Armada y de una policía que no han pasado por procesos judiciales. ¿Y qué debe de ser? ¿Cuál debería de ser ese abordaje integral en materia de seguridad? Bueno, de mi parte, yo propongo, propongo, por ser un problema estructural el tema de la violencia y de las delincuencias en el país actualmente, propongo conformar una especie de comisión interdisciplinar, conformada por el gobierno, por partidos políticos, por sectores sociales y populares, llamados de sociedad civil, y en donde participen instancias internacionales para que sea un abordaje, como usted lo dice, integral, que tenga que ver con, bueno, y también que participen allí como parte del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, con el fin de poder hacer propuestas, propuestas que tengan que ver con la justicia, que tengan que ver con los derechos humanos, que tengan que ver con la seguridad estricta, que tienen que ver con la fuerza, pero la fuerza unida con la justicia, la justicia unida con derechos humanos, derechos humanos unidos con la participación plena de diversos sectores de la sociedad hondureña, para que entonces se ponga en marcha un conjunto de medidas articuladas, a corto, a mediano, y a largo plazo, para poder, para poder, ya no solamente responder coercitivamente en este momento, sino también para poder tener una propuesta que a mediano y largo plazo avance a erradicar las condiciones de impunidad y las dinámicas que han sido generadoras de la actual violencia en la sociedad hondureña. Padre, y con todo ese panorama que es bastante complejo y con estos conflictos que se han venido agudizando a lo largo de estos 14 años después del golpe de Estado, ¿cuál debe de ser el talante del gobierno en lo que le resta de administración? Escucha, yo no me canso de decir, mientras el gobierno no escuche a las diversas voces y diversos clamores de la sociedad hondureña, creo que vamos a avanzar muy poco. El talante del gobierno tiene que ser de escucha, de convocatoria a otros sectores que no sean solamente los sectores del Partido Libre o de los grupos elitistas, tiene que escuchar a los sectores que están en los territorios, a los sectores que están en todo el área de derechos humanos, a los sectores que están trabajando en la defensa del ambiente, que están trabajando en torno a la organización y desarrollo de las organizaciones feministas, de las organizaciones juveniles, es decir, hay que atender y escuchar a muchos otros sectores que no sean solamente los que están alrededor así de casa presidencial o del Congreso. retornar a aquello que pareció que iba a ser el talante pero que no lo fue, que entre las elecciones del 28 de noviembre y la toma de posesión hubo un proceso interesante de convocatoria de organizaciones para escucharlo, pero eso era, eso fue algo así como, perdone que lo diga, fue un populismo barato, porque una vez que pasó esto, ya después todo el mundo se concentró en sus propias dinámicas internas y se convirtieron en activistas activistas hasta incluso bajeros pues del gobierno siendo ministros o ministras, secretarios de Estado se convirtieron en voceros pasajeros del gobierno sin poder, sin capacidad de conducir y orientar políticas públicas escuchando a los diversos sectores de la sociedad hondureña. Recordamos que hubo reuniones en ese entonces con organizaciones territoriales, le llamaron gobierno de transición, recordamos a esa experiencia que usted menciona. Ahora bien, usted también mencionaba que son tangibles los conflictos internos dentro del gobierno por la disputa de poder, ¿qué peligros se corren si no se atienden esos conflictos que se están dando a lo interno de casa presidencial del gobierno por esa disputa de poder? El gran peligro es que se pierda la oportunidad y la oportunidad se pierde porque hay al menos dos factores que están incidiendo ferozmente. Por una parte lo que hablamos hace unos momentos de una oposición que está liderada por el Partido Nacional y por los grupos por los grupos irregulares o subterráneos de la criminalidad a los cuales se unen en algunos sectores antes y antes y antes que rechazan y adversan cualquier tipo de propuesta que venga del gobierno. Ese es un sector que está muy activo, que es muy peligroso y que puede avanzar hacia la destrucción. Pero el otro sector es al interior del gobierno. una serie de corrientes internas de Libre y de otros funcionarios afines ligados al gobierno que están impulsando de muy diversas maneras activa y pasivamente que el gobierno que caja presidencial se convierte en una especie de plataforma electoral. Esto debilita, hace perder energías al propio gobierno y en la práctica están en contra de la presidenta. Aunque aunque vociferen a diestra y siniestra que somos de Xiomara, que viva Xiomara, que esto es en nombre de Xiomara, pero al actuar de una manera que fundamentalmente sea proselitista, que sea aprovechar cualquier espacio para elevar cuotas de poder y elevar perfiles, en ese momento están en contra del proyecto que lidera doña Xiomara Castro y por lo tanto están atizando negativamente y están de algún modo contribuyendo a erosionar la propuesta democratizadora que puede haber del gobierno. Creo que esas dos cosas contribuyen negativamente en contra del gobierno de doña Xiomara Castro y cuidado, esto lo voy a advertir y es la primera vez que lo digo aquí en un espacio hondureño y qué bueno que lo hago a través de Directo al Grano. Si en este momento no hay cambio de actitud de parte de las dinámicas que impulsan las diversas corrientes del Partido Libre y si no hay una conciencia, un revertir esta conciencia de destrozos que están haciendo al gobierno que preside doña Xiomara Castro, insisto, aunque vociferen que son de doña Xiomara, el peligro es que estemos contribuyendo a que el primer factor que está liderado por el Partido Nacional y por otro tipo de gente que le hace mucho daño al país y que buscan destruir el proyecto, se puede ir avanzando a que estos sectores conformen alguna especie de coalición que unida con los fanatismos religiosos, fanatismos políticos de extremas derechas e incluso con el respaldo internacional se puede avanzar hacia un proyecto de extrema derecha en el país que pueda ser la expresión hondureña del neofascismo y esto puede ocurrir en la medida en que los sectores internos del gobierno y del partido no tomen conciencia de la necesidad de aglutinarse no alrededor de una propuesta electoral eso ya va a venir se va a dar por su propio peso sino en fortalecer un proyecto nacional basado en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos y que se deje gobernar a doña Xiomara que se deje gobernar y que tengan capacidad de aceptar críticas porque no todo el que los critica es porque sean enemigos al contrario no todos los que son enemigos es porque quieren atacar sino porque quieren contribuir a que salga adelante salga adelante este proyecto y quiero yo advertir advertir que si no estamos si no si no no somos conscientes de eso nosotros los sectores los sectores sociales y populares y políticos vamos a hacer también vamos a hacer de algún modo vamos a contribuir pasiva o activamente para que se desarrolle este proyecto antinacional y antipopular y además quiero yo decir con claridad que este tipo de este tipo de proyecto se está configurando hay que tener hay que advertirlo hay que tener cuidado se está configurando y que a fin de cuenta no esperemos no esperemos si no consolidamos esta propuesta que venga otra izquierda sino que lo que se viene en el horizonte incluso cercano es un proyecto de extrema derecha que le va a hacer enorme daño al país si ahora no cuidamos estamos a tiempo después puede ser muy tarde para ir cerrando padre que oportunidades sigue teniendo la ciudadanía con este gobierno o sea sigue siendo el gobierno una oportunidad para la gente sigue siendo una oportunidad y no hay que perder esta oportunidad está en camino de perderse por lo que ya advertí hace unos momentos pero si perdemos esta oportunidad perdemos todo mundo porque es la única oportunidad para poder avanzar hacia una propuesta democratizadora una propuesta de soberanía y una propuesta de autodeterminación del pueblo hondureño es importante que que apoyemos que apoyemos aquellas propuestas como por ejemplo la iniciativa de ley de justicia tributaria o la la propuesta de de la llegada de la instalación de la CICIG o todo aquello que tiene que ver con con recuperar espacios para que se ejerza soberanía ahí donde los proyectos extractivos han hecho tanto daño apoyemos todas esas iniciativas y otras no nos enfrasquemos en divisiones internas no no nos enfrasquemos por favor en dinámicas proselitistas porque eso le hace muchísimo daño al gobierno y que solamente así esto va a ser una gran oportunidad de lo contrario todo mundo usted y yo y usted que me escucha lo vamos a lamentar más tarde le agradecemos mucho padre que nos haya acompañado estos minutos aquí en este espacio de análisis del directo al grano gracias y un saludo para todas ustedes y a usted especialmente querida y gracias a ustedes amigos y amigas que han estado en nuestra sintonía en estos minutos les invitamos a continuar sintonizando nuestros espacios a través de radio progreso y a través de la asociación de medios católicos de honduras ameca nos encontramos en una próxima ocasión quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de honduras ameca hasta un siguiente programa de la